muy buenas a todos hermanos de acero bienvenidos a otro vídeo más en el canal y el día de hoy vamos a hablar de otra noticia más de lo que va a ser el año 8 es decir cuando termine esta temporada después de que venga el nuevo héroe porque ya se ha confirmado de que el próximo año tendremos dos nuevos héroes si sigue el cronograma de ya tres años atrás for honor yo creo que en este sentido es un error pero bueno vamos a ver con qué nos sorprenden porque también han dicho de que habrá sorpresas dentro de los anuncios del año 8 pero para eso nos tendremos que esperar prácticamente un mes entero para poder tener anuncios oficiales pero bueno vamos a charlar un poco sobre esta noticia de que se ha confirmado ya dos nuevos héroes también se han confirmado que tendremos dos nuevos mapas así que la cosa va bastante bien podríamos decir hasta el momento pero bueno vamos a ver con qué otras cosas más nos van sorprendiendo según ellos ahora bien quiero hablar un poco de los nuevos héroes y especular un poco también de quienes creo yo que posiblemente terminen teniendo estos nuevos héroes porque de hecho la comunidad está hablando bastante al respecto para empezar creo que uno de los nuevos héroes es definitivamente un outlander por el simple hecho de que es actualmente la facción entre comillas porque ya sabemos que no es una facción que tiene menos héroes dentro de su rooster y en segundo lugar creo que va a ser para los Williams de qué modo he llegado yo a esta conclusión como dije a lo primero yo creo que los outlander tienen un potencial tremendo y creo que no van a desperdiciar esta oportunidad de incorporar héroes digamos de free podríamos llamarlo con los que no se tienen que romper mucho la cabeza realmente con pensar que héroes le van a agregar a las facciones originales porque siendo honesto las facciones originales del juego ya están bastante explotadas digamos no tienen muchas variedades de armas y las combinaciones de armas también ya medio colapsan agotados si bien puede ser que queden por ahí algunas que otras sueltas pero básicamente han cubierto casi por completo todas las variantes de armas que pueden llegar a tener todos los héroes de las facciones originales del juego en cambio en los outlander tienen una oportunidad literalmente de oro porque pueden básicamente colocar a cualquier héroe que no sea de las facciones originales que esa es la idea de los outlander y aparte de que entre sí los outlander no tienen que estar conectados es decir que no necesariamente tiene que haber otro egipcio es decir como el mechal no tiene que haber otro árabe como podría ser a fera no tiene que haber otro guerrero prehispánico como puede ser el caso de otzelot etc etc entonces yo creo que seguramente uno de estos héroes va a ser un outlander lo que a mí me gustaría y yo creo que acá si ubisoft llega a hacer algo como esto literalmente la va a reventar en ventas es colocar a un hoplita dentro de los outlander ya sé seguramente van a decir mucho que las armas ya están que va a ser repetido que pum que pam lo sé y hasta incluso creo que el argumento es bastante válido pero lo que hay que pensar acá es que esto sería el máximo stonk que podrían hacer los de for honor con un héroe el máximo héroe que se ha vendido hasta el momento es otzelot aunque parezca mentira fue un héroe con mucho hype y creo que el único que podría superarlo literalmente es el hoplita porque es el héroe que se viene pidiendo básicamente desde el año 1 en for honor dentro de red se encuentran miles de publicaciones hasta literalmente hay gente que ha hecho el set de movimientos como sugerencia para los desarrolladores así que prácticamente podríamos estar hablando del héroe más esperado y que lo más probable es que sea el héroe que más venda dentro del juego en toda la historia que tiene for honor hasta el momento y en segundo lugar creo que lo más probable es que dentro de los dos próximos héroes el que venga sea un wulim y en los wulim también tienen básicamente las mismas posibilidades los wulim que vendrían a ser los chinos en este caso tienen un sinfín de armas súper extrañas y realmente muy atractivas y muy visuales para hacer un set de movimientos realmente muy complejo el problema con los wulims es que no son tan populares pero si es verdad es que tienen un gran lienzo de posibilidades para literalmente crear casi cualquier héroe porque como digo tienen un sinfín de armas que no las tienen ni siquiera las facciones originales y que le queda un montón de armas para cubrir dentro de esa facción más allá de eso de lo que yo creo también hay que observar que dentro del juego tenemos a grifo y para mí grifo es una pieza clave en el desarrollo de for honor porque si nos ponemos a observar literalmente grifo tiene armaduras que los wulim no tienen y tiene armaduras que se asemejan muchísimo a lo que es un espartano o un hoplita que cuando mucha gente vio a grifo por primera vez y vio que tenía una armadura prácticamente espartana todos empezaron a saltar de alegría y de hype porque pensaron bueno es que acá en cualquier momento se viene el espartano porque literalmente te están mostrando el diseño en la cara y es realmente muy bueno ese diseño y creo que hay grandes grandes chances de que en algún momento lo consigamos pero bueno esto es todo mera especulación que yo estoy haciendo nos tendremos que esperar hasta el anuncio del año 8 lo más probable es que dentro de este anuncio nos digan a quienes van a pertenecer estos dos nuevos héroes y obviamente no nos lo van a mostrar vamos a tener que esperar hasta su día el lanzamiento para la gente un poco más ansiosa que quiere saber cuándo van a salir estos héroes bueno van a salir en la temporada 2 y 4 en la mid season de cada una de esas dos temporadas esto quiere decir que lo sitúa aproximadamente al primero a mediados de este año 2024 y el segundo a principios del año 2025 tienen que recordar que el año de for honor no está digamos sincronizado con nuestro año del calendario así que siempre se siente como que estaría desfasado pero bueno es así siempre fue así for honor y literalmente hay muchos juegos que también tienen estas mecánicas con las temporadas porque para que las temporadas coincidan con nuestro año de calendario básicamente el juego tendría que salir en pleno enero para que la primera season comience al mismo tiempo que comenzaría nuestro año así que bueno gente esta es toda la info que se tiene hasta el momento del año 8 yo creo que ya no se va a conseguir más nada porque estamos literalmente a un día de que salga el nuevo héroe y va a salir el nuevo héroe con un montón de contenido y con lo que queda de temporada y hasta que no termine la season no creo que los de Ubisoft publiquen o digan algo de lo que va a traer el año 8 porque seguramente se lo deben estar guardando para hacer algún warrior zen y meter bastante hype vamos a ver con que nos sorprenden dentro de la próxima temporada estoy dudativo realmente o sea tengo hype pero al mismo tiempo estoy con miedo porque el simple hecho de saber que vamos a tener de vuelta dos nuevos héroes que vamos a tener que esperar seis meses literalmente para conseguir un nuevo héroe para mí es muchísimo tiempo ya lo dije muchas veces pero vamos a ver cómo nos rellenan estos momentos en los que no tenemos nuevos héroes yo creo que van a meter los nuevos mapas entre medio y estar interesante también a ver si se la juegan con alguna especie de cambio de meta o bueno no sé creo que algo tiene que cambiar para mantener a la comunidad un poco más activa porque prácticamente ya van a ser cuatro años que siguen con el mismo esquema y creo que va a terminar aburriendo un poco si no se da un cambio relativamente importante gracias por mirar espero sus comentarios y nos vemos en el campo de batalla